Muy buenas a todos y bienvenidos a otra videoreview de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Como podéis ver, hoy os traigo el nuevo amplificador de la marca FIO y este es el FIO A5, que viene a ser la remodelación o versión actualizada de la anterior FIO E12. Entre los accesorios incluidos tenemos la guía rápida, la tarjeta de garantía, que además está en español, el cable de carga micro USB, cuatro siliconas como estas o también llamadas bandas para poder ponerle un reproductor Hi-Res, dos gomas antideslizantes, un cable mini jack a mini jack de apenas 5 centímetros de tamaño para tenerlo todo bien acoplado, un cable mini jack a mini jack de aproximadamente 10 centímetros para que tengamos más distancia y longitud, otro cable mini jack a mini jack de aproximadamente 50 centímetros de longitud y por último una funda de FIO. Como hemos visto después de todos los accesorios que incluye la caja, este es el nuevo FIO A5, que es la nueva versión de los que ya he mencionado, FIO E12 y FIO E12A, que ya están descatalogados. El FIO A5 tiene algunas mejoras, aparte de que han cambiado un poco el diseño. Como vemos está en color plateado, muy atractivo, es muy bonito la verdad, me gusta más que los anteriores colores negros de los FIO E12 y FIO E12A y la verdad es que al igual que sus otras versiones es muy robusto y con muy buena calidad de fabricación. Las conexiones son muy parecidas a las anteriores versiones. Aquí tenemos el conector de carga micro USB y aquí el botón de encendido de la función Bass Boost. En el otro lado tenemos la conexión de entrada de la fuente de audio, la conexión mini jack de los auriculares y el botón que activa las ganancias de ganancia alta y ganancia baja. Por último tenemos el potenciómetro que es muy preciso y la verdad que ha cambiado un poco el diseño respecto a las versiones anteriores que eran más pequeño. El tamaño del FIO A5 es muy parecido al de sus versiones anteriores. Son 12,4 centímetros de largo por solamente 65,5 de anchura y un grosor de únicamente 14,5 milímetros. Además el peso son solamente 170 gramos. La batería del FIO A5 esta vez dura hasta 12 horas que es un periodo muy similar de las anteriores versiones y además son 880 miliamperios. Hay que decir que el FIO A5 entre las mejoras que trae es que es una combinación del E12A y del E12. Hay que recordar que el E12 destacaba por ser muy potente, 800 milivatios aproximadamente, mientras que el E12A tenía la mitad de potencia pero era mejor para IEMS. En el caso del A5 combina las ventajas de ambas versiones ya que va a funcionar muy bien con IEMS y ha mantenido la potencia de los 800 milivatios del E12, aparte de mantener las funciones Bass Boost y los niveles de menos distorsión de lo que tenía el E12A, hasta un 33% menos, manteniendo la increíble potencia que tenía el E12 y que nos va a permitir moverlo con prácticamente cualquier auricular. Ya sabéis que tenéis disponible el FIO A5 en nuestra página web en zococity.es y en nuestra tienda física en Valencia. Podéis venir a probarlo cuando queráis. Si tenéis cualquier consulta a pie de vídeo, si os ha gustado, dadle a like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.